Mediante comunicado de la Fiscalía del Gobierno de la Ciudad de México, anunció que fue procedente la solicitud de extradición del exdiputado federal Mauricio N. A continuación se reproduce dicho video. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el Coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Maestro Ulises Lara López. Muy buenas tardes a todas y a todos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que este viernes 24 de diciembre el ministro de la Suprema Corte de la República de Chile, después del análisis de las pruebas aportadas por la Fiscalía de ese país y la defensa de Mauricio N., resolvió acogerse a la solicitud de extradición de nuestro país contra el exalcalde de Coyoacán y exdiputado federal. La sentencia emitida por ese tribunal instruye a las autoridades chilenas para poner a disposición de nuestro país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de esa República al ex servidor público. Asimismo, ordena mantener las medidas cautelares decretadas para el requerido hasta su entrega a las autoridades de nuestro país. Esta institución se congratula de la determinación de las autoridades judiciales chilenas, misma que permitirá a esta Fiscalía llevar ante un juez de control al requerido. Como lo hemos señalado, reiteramos nuestro amplio reconocimiento a la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso. La resolución del ministro de la Suprema Corte de la República de Chile se da de conformidad con el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre ambas naciones y la Convención de las Naciones Unidas. En su momento, la titular de esta Fiscalía, licenciada Ernestina Godoy Ramos, informó que esta institución solicitó y obtuvo del Poder Judicial de la Ciudad de México una orden de aprehensión en contra del exdiputado federal Mauricio N. por su probable participación en la Comisión del Delito de Enriquecimiento Ilícito. Posteriormente, el Ministerio Público tuvo conocimiento que dicha persona abandonó el país, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Fiscalía General de la República su colaboración para requerir al ex servidor público y presentarlo ante la autoridad judicial. La Fiscalía General de la República notificó a esta institución que el pasado 28 de octubre se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal con fines de extradición de Mauricio N., a fin de que la misma fuera transmitida por los conductos diplomáticos al Gobierno de la República de Chile. En noviembre pasado, la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó a su vez que ya había sido entregada a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición a México en contra del exalcalde de Coyoacán. La citada fiscalía solicitó que se le hicieran llegar todos los datos de identidad de los peritos y agente policial que rendiría su declaración desde México por videoconferencia. Por esa razón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó a la FGR la información de cinco agentes de la Policía de Investigación y dos peritos en materia de contabilidad a efecto de que se determinara cuáles servidores públicos rendirían su declaración en la audiencia de extradición. En todo momento, la Fiscalía de Mandamientos Judiciales y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se mantuvieron en coordinación permanente con la Dirección General de Extradiciones de la Fiscalía General de la República con la finalidad de preparar todo lo relativo a la intervención de esta Fiscalía en la audiencia de extradición. Finalmente, es importante mencionar que el 16 de diciembre pasado se llevó a cabo en la República de Chile la audiencia de juicio de extradición en contra de Mauricio N., con la cual el ministro de la Corte Suprema de aquel país resolvió conceder al gobierno mexicano la extradición del exlegislador federal. Toda y todo servidor o ex servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones y quien se aparta de estos principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le correspondan. Esta Fiscalía busca llevar a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano. No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.